Buenas chicos, ¿todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para este, su canal. Arranca el partido, estamos en los primeros segundos, vamos a ver qué es lo que pasa. Y se viene, a ver. Puedo tener el primero. Bueno, cambio de arquero. Al final el arquero de Irán no puedo resistir al golpe y bueno, vengo a hacer un cambio. El traviesaño. Golazo, qué golazo, no puede ser. Primer gol de Inglaterra a los 34. Uy, le quedó. Uy, qué golazo, no puede ser. Inglaterra gana 2 a 0 en los 43 minutos casi. Uy, qué golazo, no puede ser. Dele, 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 aproveche, aproveche. Pruebe. No, muy arriba. Final del primer tiempo, Inglaterra le pasó el trapo a Irán por el momento. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Arrancó segundo tiempo ya. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora, a ver si Irán puede llegar a descontar. La verdad es que tres goles y la pérdida del arquero titular le afectó mucho. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Uy, qué golazo, qué golazo. No, no, no puede ser, los paso todos. No, 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 no. No, 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 ¿cómo los paso? ¡Haito! ¡Gol! Bien, 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 bien. Bien, Irán, bien. Upa. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, qué golazo. Uy, qué golazo. Uy, quedó en la contra. Uy, qué golazo. Se dejó fuera. 6 a 1. Llega en los últimos minutos y es una humillación. Peor creo que la de Cata. Uy, ¿puedes hacer el descuento? ¡No! ¡No, amigo! Pegó el trabizaño. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que si te gustó no puedes suscribir al canal, activar la campanita, compartir el video y dejar tu like. Grande este partido, la verdad. Y nada, nos vemos. ¡Gol!